La tasa de desnutrición infantil disminuyó en ICA en los últimos 12 años, aseguró el director departamental, el INEI Juan Vera. Según encuestas de la institución, a comparación de los 90, cuando la cifra de desnutrición en niños menores de 5 años alcanzaba un 37.7%, en el año 2011 llegó a solo un 8.3%. Vera dijo que la mayoría de casos se registran en las zonas marginales de la región y en menor proporción en los sectores urbanos. indicó además que esta situación se produjo a causa de una mejor cobertura de salud y la implementación de programas sociales por parte del gobierno.